El mandatario salvadoreño obtuvo una calificación de 401%, nota obtenida por su trabajo al frente de la nación, una de las calificaciones más bajas en la historia de un presidente en el país. Al cuestionarle a la población cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador, predominó la delincuencia y sobre cuál ha sido el mayor logro del gobierno, se detalla que ninguno. Por otro lado, también revela datos sobre la intención de voto, con preguntas como ¿Qué tan decidido está en ir a votar en las elecciones de marzo de 2018? Un 46.7% dijo que muy seguro de ir a votar, un 25.1% poco seguro, un 24.5% ha decidido no emitir el sufragio y el 3.2% irán a votar, pero lo anularán. En el caso de la intención de voto por alcaldes, el 16% de la población dijo que lo hará por el partido Arena, 15.5% por el FMLN, 1.1% por Gana y el 1.3% por el PCN. ¿Y sobre por cuál partido político votará en las próximas elecciones de diputados? El partido Arena encabeza las cifras con un 17.4%, el FMLN con un 11.9%, el partido Gana con un 4.3%, el PCN con 2.9% y candidato no partidario 2%. Además, un 33.2% manifestó que no irá a votar por diputados. Además, destaca que en 11 departamentos tienen preferencia por diputados del partido Arena y solo en tres por los del FMLN. La encuesta también expone, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría? Un 18.5% manifestó que por el partido Arena, el 10.5% por el FMLN, 2.6% por Gana, 17.7% candidato no partidario, un 28.9% no votaría, un 3.2% anularía el sufragio y el 15.6% no respondió. También se cuestionó sobre quién considera que podría ganar las elecciones presidenciales por partido político. Aquí prevalece el aspirante por el partido Arena, Carlos Calleja, con un 54.8%, luego Javier Simán con un 23.7%, por el FMLN, Gerson Martínez con un 40.9% y Óscar Ortiz con un 17.2%. Por otro lado, se evalúa la confianza que genera el Tribunal Supremo Electoral. Aquí se detalla que un 50.4% dijo que da poca confianza, un 26.2% nada, un 13.3% mucha y al 9.5% le es indiferente. Para El Noticiero, Claudia Campos.